Y hemos llegado a uno de mis segmentos favoritos en este programa Vida Integral. Para mí la lectura siempre fue sumamente importante, vital para mi crecimiento espiritual. Por eso hoy quiero compartir contigo uno de los libros que ha tocado mi corazón. Son muchos, yo siempre me quedo enamorada de estas lecturas y procuro seleccionar lo que más ha tocado mi corazón para compartirlo contigo. Hoy tengo para ustedes, mis hermanos, La Cena del Cordero. Este título, La Misa, el Cielo en la Tierra, escrito por Scott Hamm. Verdaderamente es un recuento que fascina el corazón del cristiano católico. No hay manera de leer este libro y uno no sentir una conmoción enorme en el corazón. Querer vivir de una manera diferente la Santa Eucaristía. Me permito leerles un fragmento. Scott Hamm presenta las claves de interpretación y de interrelación de dos lenguajes simbólicos, aparentemente inconexos, el de la liturgia eucarística y el de las revelaciones del apocalipsis. No pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino más bien mostrar su verdadero sentido. La Cena del Cordero es mi recomendación esta semana para cada uno de ustedes. Entonces, comparte este contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Vida Integral TV, arroba Hermes Feliz. Y déjanos saber qué te ha parecido este libro. Hola, Fátima. Cuéntanos un poco de tu testimonio, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor ha sido maravilloso en mi vida. A través de la Virgen también he conocido sus dones y su gran sanación. Luego de tener una vida con una enfermedad luego del 2016 demasiado fuerte, que no me permitía vivir normal. Llevaba mucho dolor pélvico y fui diagnosticada con endometriosis. Luego de haberme operado, me operaron en Sedimat y todavía recaía en la misma crisis quincenal. De mucho dolor y terminaba siempre en emergencias, pasándome sueros, calmantes. Calmantes que se le colocan a las personas que tienen cáncer. Estamos hablando de tramadol, paracetamol bien fuerte. Personas que tienen conocimiento del gran dolor que causa cuando estás diagnosticado con un cáncer. ¿Cuánto tiempo viviste así en ese trance entre estar entre dolores, médicos, cirugías? Alrededor de cuatro años. ¿Cuándo sucede la sanación de Dios en tu vida? ¿Cómo sucede? Tomo la decisión de irme fuera, ya que aquí los médicos no daban con nada de lo que yo tenía, ni con ningún tratamiento. Y visito en San Luis un centro especializado para endometriosis. Donde llego donde el doctor me hace una evaluación y en ese momento el seguro no aprueba la cirugía. Era una cirugía que costaba 70 mil dólares. El doctor me dice, yo no quiero someterte a esta deuda y más que tú eres de República Dominicana. Vamos a someterte a un tratamiento de lepron, que es otro tipo de hormona mucho más fuerte y sumamente costosa también. Y le digo yo al doctor, doctor, si no es el momento de operarme es porque Dios así lo ha decidido. Y si me cuesta tener que seguir cargando con mi enfermedad y enfrentándola, porque siempre he dicho que Jesús recibió mucho más azotes que nosotros en esta vida. Y aguantó. Y así mismo con fe le dije que el tiempo de Dios es perfecto y que me iba a República Dominicana tranquila. Decidí visitar mi familia en Nueva York en ese momento. Y en esa misa del domingo que estuvimos allá, mi tía vive en una parroquia donde está la Virgen de Fátima. Y allí en esa misa, ella sirve en esa parroquia, y en esa misa una señora, que es familia también de nosotros, se muestra muy feliz de ver a todas sus hermanas en esa misa, que son mis tías. Y nos ofrece el agua de Lourdes, que ella había llegado del santuario de Lourdes. Y yo le doy mi testimonio, porque mi vida está llena de testimonio, gracias a Dios, cuando decidí que él era el timón de mi vida. Y ella me dice, yo tengo la sanación para ti. Hazlo con fe y tómate esta agua de Lourdes. Y haz el rosario. El rosario de Lourdes tiene seis misterios. Yo con fe, obediente, hice eso una noche ya, antes de venir. Cuando me tocó el chequeo al mes con el médico, que yo veo que no hay recaída, me siento extraña. ¿Había desaparecido por completo la enfermedad? No he vuelto a tener más recaídas de dolor. Mis exámenes salen limpios. El doctor aquí de República Dominicana me dice, yo no sé, pero esto es un milagro de Dios.